Bueno, son 13 personas adultas mayores que se están preparando, de los cuales estos salieron destacados con sus primeros lugares en la Olimpíada Estatal. Ahora viene la fase nacional, este 17, 14, perdón, se me van a la Ciudad de México, van a competir en Cachibol, es el equipo femenil de mujeres, y van tres atletas, van 13 personas en total a competir al Estado de México. Pues precisamente ellos sí se mueven un poquito en ese sentido, ellos incluso hacen sus propias actividades para sacar este fondo para acudir al viaje, pero también lógicamente nuestras autoridades, el presidente municipal, la directora de DIF, la presidenta los apoya económicamente para que puedan realizar el viaje. Y el Estado también, porque ellos les cubren lo que es la cuestión del transporte. Este año crecieron el doble, la afiliación se llevaba, hacíamos 100 afiliaciones mensuales, ahora son de 300 a 400 afiliaciones, y por lo tanto el club que tenemos cautivo ha crecido numerosamente.